Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a un nuevo episodio de HostelCastel y en esta ocasión os quiero mostrar mi avance, mi trayectoria que llevo hasta ahora pues he de decir que he llegado a Trono 6, he buscado mucha información y no consigo de que es lo que se debe hacer cuando uno está en Trono 6 en principio mis planes son los siguientes, primero está afilando las espadas y las lanzas ya vamos a entrar para que veáis lo que tengo vamos vale, hemos entrado y os muestro lo que tengo hemos subido a 6 como dije, para subir a 7 nos va a pedir no solamente 900 de oro y 225 de madera sino además se lleva un día con 3 horas, para haber subido el centro de entrenamiento a nivel 5 que es donde nos vamos a llegar a 40 de nivel, pues me ha llevado un día y 3 horas creo aproximadamente luego había otra cosa por aquí, esto mira las horas que lleva para fabricar una armadura, una burrada todos son burrada, todos son burradas de horas, de días perdón, pero luego para subir el centro este donde ellos se enamoran pues me llevó casi un día y pico también subirlo pero la próxima vez me llevará 3 días con 3 millones, esto es cuando esté yo en una sala de trono nivel 9 que vamos a poder hacer 2 más 3 días, ¿sabes lo que es eso? y la próxima de este, ¿cuánto me va a llevar? vamos a ver, 2 días con 6 salones, es burrada, son 2 días que no vas a poder entrenar a nadie para eso habrá que tenerlos a tope ¿cómo los llevamos? bueno, este es uno que nació con 5 estrellas ok, y lo tengo de tanque está en 30, va a subir a 31 para subir a 31 son 4 horas solo que lleva ya media hora trabajada entrenando 4 horas y pico tengo 2 personas, 2 chicas que van a dar a luz dentro de poco 2 que se están enamorando no me van a caber estos 2 estas 2 llegan a 30 me van a copar esto lo que estoy haciendo ahora en mi estrategia es que los de 3 estrellas los estoy tirando a la basura los amando fuera esta chica es de 4 menos las chicas este chico es de 4 esta es de 3 esta es de 3 y ahora explico el por qué esta chica es de 3 esta chica es de 3 y está a punto de poder ya puede quedar embarazada ¿cuánto tiempo me queda para que ellos estén dándose amor? vale, estos 2 chicos me salieron anoche este el Jacob 5 estrellas ¿veis? pero no lo he entrenado todavía acaba de salir y Barbita que también es 5 estrellas vamos a ponerle este un nombre español vamos a ponerle Gordi ¿qué os parece? cambiar el nombre a Gordi Gordi con Y para que suene bonito vale este pues eso es como vamos estas chicas están a punto de dar dentro de unos minutitos camina para atrás que raro 8 minutitos van a dar y como dije los de 3 estrellas los estoy tirando aquí en mi centro de donde están mis combatientes entran solo 4 para que entren 5 tengo que estar en trono 7 y me va a llevar 3 días 3 días una burrada bueno esta es la de 5 estrellas vale la primera de 5 estrellas que tuve por eso le puse el 1 y ella con el de con otro de 5 estrellas que me salió hace 2 días fue que tuve los un niño de 5 y el otro no sé cómo salió el azul fue el primero de anoche el otro no sé cómo salió todos estos son de 4 menos ella que es de 5 ellas dos son de 4 esta que está aquí estos están ayudando como no están haciendo nada yo los tenía aquí como segunda tropa por decirlo así una tropa cuando uno de estos está entrenando pues los sustituyo con uno de ellos de hecho este tanque no va aquí este tanque es un 4 estrellas 27.000 que el tanque real es este de 5 que en vez de 27 pues tiene 38 vale perdón se está entrenando necesito que se entrenen todos una estrategia que voy a aplicar en vez de poner 2 de 30 aquí que va a llevar 4 horas la primera para pasar a 31 ojo que van a llegar a 40 no sé desconozco en cuánto tiempo pasarán de 39 40 puede ser 6 horas 8 horas no tengo idea se puede acelerar con el tiempo pero como tengo uno aquí que va subiendo poco a poco y ves me falta 3 minutos entonces no vale la pena porque son 40 minutos de avance por decirlo así y luego quiero tener aquí 2 2 tíos que son los machos de 5 estrellas para reproducirse pero como solo me falta una chica esta que es de 3 estrellas voy a mantener uno solo y el otro lo voy a poner a entrenar por eso puse este que es de 4 que estaba por ahí aprendiendo cocina creo y lo puse a lo puse a entrenar un poco por tener esto ocupado y así como él va a subir de todas maneras voy a tener como dije eliminando los 3 solo me quedarán de 4 y de 5 5 es el máximo aquí creo que queda algún chico de 3 o lo tiré ya si un chico de 3 pero como está entrenado con 8 de dinero que es el máximo que tengo ahora pues lo he dejado por ahora pero más seguro es que él salga ¿por qué no tiro las chicas todavía? porque las chicas sirven para engendrar nuevas personas para mi castillo y una chica tiene que estar 24 horas después de que da luz sin poder dar a luz por ejemplo a este le faltan de 24 le quedan 5 horas entonces no da igual las estrellas que tenga si tiene 1 2 3 4 5 siempre tiene que esperar 24 horas entonces mientras esperamos tenemos una posibilidad más y la lanzo con una de 3 como por ejemplo ella que es de 3 ¿vale? una alarma por aquí vale la lanzo con una de 3 para tener una probabilidad de pasar a 4 y 5 cuando pase a 5 porque el tope ahora es 30 cuando pase a 4 perdón tiraré todas las chicas de 3 iré sustituyendo una a una y a 4 las de 3 no las voy a subir más no las voy a entrenar más y las de 4 pues a medida que vayan saliendo los de 5 las voy sustituyendo primero los chicos de 4 y después las chicas este chico de 4 me da igual entrenarlo realmente me da igual subirlo pero porque está desocupado esto y a nivel bajo entonces va subiendo de 5 minutos a 5 minutos y tengo posibilidad de que estos terminen rápidamente cuando estos terminen y le falta minuticos paso al primero para ir a 4 minutos entonces cuando este termine de entrenarse lo saco lo pongo por ejemplo aquí hacia el dinero porque uno de estos va a salir fuera el de 3 creo que es este no el otro este de 3 pues ni lo voy a entrenar lo voy a sacar de ahí pero una vez que este tenga 8 de aquí en dinero esta chica le falta por subir en minutos ya voy a informar en minuto pues una hora y media para subir al nivel 5 pero cuando ponga este por ejemplo cuando falten más de 40 minutos lanzo la publicidad que me acelera creo que son 2 o 3 publicidades por cada instancia de de entrenamiento aquí no aquí eso no existe vale tenemos a este hombre aquí que es el que trae los eventos los premios de los eventos en este caso de escandinavo y he cogido los premios que me han estado dando tengo cosas chulas que todavía no las puedo utilizar que me he estado ganando estos dos no los puedo abrir hasta que sea un trono y melocho soy 6 y como dije tengo cosas chulas como esto que es de una arma legendaria vale pero hasta nivel 36 no puedo esta sí que no la voy a utilizar porque esta es nivel 8 a nivel bastante bajo pero la tengo ahí no sé qué hacer con ella este que es nivel 35 armadura legendaria también para hechicero está bien porque el hechicero lo voy a tener bastante bien un anillo que me permite daño crítico y evasión que sería para un tanque nivel 35 mira este sube a 15 por cierto este a ver subí a 15 ya sí un poco lento porque estoy en el blue stack en la tablet va súper rápido súper fluido y bueno más o menos eso es lo que estoy haciendo ahora os voy a mostrar otra cosa otra cosa otra cosa otra cosa a ver bueno estoy haciendo ahora un arma las armas se hacen súper rápida es decir súper rápida perdón puede llevar está trabajando puede llevar una hora a cuatro horas o así más o menos no recuerdo bien mientras que estos son días hacer una armadura días no sé no sé por qué pero bueno esos son los tiempos ya me quitaré esto que es la parte de la historia que ya la vi en la tablet pero como no creo que no detecta que la leí bueno voy a aprovechar ahora que este va a quedar un anestado y lo saco bueno antes de eso voy a mostrar que llevo avanzado hasta aquí hasta el templo de los gigantes la morada de la magia y ahí se me está trancando bastante por lo menos con el equipo que tengo entonces lo que estoy haciendo es he parado de pelear y estoy voy a subir este a unos voy a tratar de llevarlo a 40 y entonces sigo con eso por lo menos uno a 40 y luego pondré el otro lo que estoy mi estrategia es poner uno que vaya a 40 pero que ya sea grande ok 5 estrellas otro 5 estrellas que sea nivel bajo porque este cada al inicio creo que es cada 30 segundos va a subir de nivel y luego por minutos entonces por lo menos dejo una aquí que sería ella de 5 estrellas nivel 30 porque si cojo los dos de nivel 30 y los subo no voy a tener ninguno de nivel 30 con 5 estrellas peleando todos son 4 estrellas si os fijáis es 4 estrellas 4 estrellas que parece mi estrategia a seguir entonces repito los moderadores de 3 estrellas los estoy sacando los hombres me queda uno aquí pero este es por interés porque tiene 8 de dinero los de 3 estrellas hasta que tenga otro de 4 estrellas que lo suplante y entonces lo saco dejar tratar de dejar hueco aquí de 2 personas estar 28 para que puedan dar a luz y si son 2 estrellas 3 estrellas 1 estrella lo voto si es 4 estrellas lo mantengo si luego tengo muchos 4 estrellas los iré sacando los iré despidiendo porque no entran más hasta que me salgan los de 5 y empiezo a sustituir los de 4 estrellas primero tirar los hombres mira esto va a dar a luz y esta es una de dinero vale primero los hombres ok porque ya tengo hombres de 5 estrellas que es lo que me interesa el hombre puede seguir reproduciéndose continuamente cada hora y media mira esta ya está lista mientras que la mujer no la mujer tiene que esperar 24 horas entonces la mujer si la mantengo me da igual que sea 3 estrellas por ahora pero también seguirán cambiando cuando ya no tenga más que echar pues este hombre 6 minutos no fuera ya entonces fijaros esto lo voy a poner aquí porque le voy a subir esto me interesa primero el dinero porque voy a sustituir el de 5 por ese de 4 y este que ya está listo este era rubio cuando era niño ah mira ese no es era rubio cuando era niño vale y lo vamos a poner aquí y vais a ver que va a llevar de entrenamiento segundos 23 segundos 22 ves 30 segundos al inicio nivel 6 muy bajo va a subir súper rápido súper rápido he tenido invasión y cada vez que viene una invasión es súper fácil de hacer te pide muy poquita comida 5 segundos 4 3 mira esta ya va a dar a luz a Olivia y esta chica esta chica no tiene nada de profesión ¿no? sin profesión es 4 estrellas no la voy a subir mucho bueno me interesa ahora pero si la voy a entrenar es que se venga aquí de comida da igual y esta estará a punto dentro de hora y media vale pero esta chica creo que es de árbol mejor me la llevo al árbol lo voy a dejar que no entrene y nada que se venga aquí a cortar árbol porque él que no está especialista en árbol él tiene 3 y no lo ha subido en nada no lo ha subido en nada este era un químico que estaba antes aquí y estaba haciendo química pero como lo tengo a tope pues nada bueno ¿qué más quería mostraros? se me ha abierto esto con la con la me lo ha subido 8 con la con el con el con el trono 6 se me ha abierto el portal y por ahora he llegado al 10 creo al 9 este no lo he hecho todavía y es que me está costando pero claro como tengo el de 5 que está entrenando tengo el batallón bajo porque este tanque es bajo o sea es un 4 estrellas aunque están 30 es un 4 estrellas no es tan fuerte no lo tengo equipado con cosas fuertes para el nivel que tengo no tengo ropa casi entonces pues este es el que estoy pasando lo tengo en 2 de velocidad para que lo veáis de vez en cuando os van dando regalos como estos este es para resucitar este es la coraje estos son los 2 que yo he fabricado de ataque y este me lo tienen y no sé para qué es me da pena perderlo en vano entonces no lo he utilizado a ver si me da 8 hicimos el andado por aquí ves he ganado ¿qué pasa cuando te metes aquí? que gastas comida y te dan estas piedras estas piedras a ver gastas comida no gastas mucho pero bueno gastas comida pero a veces cuando estás parado estás trancado no tengo nada que hacer porque estoy subiendo personajes te metes en la tienda y tienes cositas estoy ahorrando ahora mismo para llevarme el arma legendaria que es el que tengo ahora hasta que me lo cambien son 4.300 y tengo 1.100 te dan publicidades que te dan 35 moneditas 35 moneditas de estas que son almas almas oscuras se pueden obtener completamente el nivel 80 inferior de portal vale al cerrarse el portal se perderán uff espero no perder ¿y cuándo se termina? porque este es el de la publicidad ¿cuánto queda de portal? hoy no lo sé no lo sé no lo sé bueno vamos a ver si podemos pelear contra este creo que me va a costar porque estoy 165 pero es que este no tiene buen equipo y después me di cuenta de un grave error que había cometido ya lo voy a mostrar vamos a hacer esta pelea que es esta pelita no sé si la podré ganar no he probado con este equipo que tengo y no estoy utilizando nada de eso están todos dormidos como eso uy se lo murió en la primera no estos murieron todos bueno no voy a resucitar no los voy a gastar porque no puede pasar yo no creo que puedan pasar el final no pasa nada mira no pasa nada de esto se aprende si lo puedes con un nivel vas al otro por cierto las primeras veces creo que son las primeras tres puedes darle aquí te da publicidad y se regeneran todos tus recuperan los recursos voy a darle y quitamos la publicidad vale vale ha terminado la publicidad pero os cuento esto tiene publicidades y es una ventaja ellos tienen que ganar algo por supuesto ellos ganan con esa publicidad a menos que tú le metas dinero pero que pasa que en las publicidades que te permite eso regenerar lo que has gastado te van dando gemas vale la pena pero no son tantas como creemos que sea puede ser tres aquí ya te digo que para acelerar el tiempo el tiempo de entrenamiento te permite ver 30 segundos de publicidad que si quieres ni la escuchas y te lo acelera 40 minutos que es bastante para lo que hay que esperar cuatro horas aceleras tres por ejemplo y ya te ahorraste casi dos horas dos horas me cuesta a veces a veces no si está muerto te lo vuelvo a poner porque si le das aquí lo necesitas ella es fuerte ella es bastante fuerte está bastante bien equipada vale pero como veis voy sumando de 18 en 18 me da igual como estoy parado sin hacer nada pues bueno lo que quería mostrar era eso un pequeño consejo para los que estéis en en trono 6 y ya hayáis desbloqueado esto para para subir a 40 pues subir de a uno en uno o sea uno que esté bastante avanzado que va a tardarse las horas del mundo y el otro que esté con entrenamiento más bajo como veis mira un minuto lo va a llevar este así que bueno chicos esto es todo por hoy en otro momento haré un poco de arena para que lo veáis pero este no es mi equipo no es el equipo con el que quiero pelear voy hasta aquí hasta templos gigantes como habéis visto no es el equipo con el que quiero pelear entonces no lo quiero ah mira ya está quedado lista quedó lista o sea que me falta alguien me falta alguien fue la chica que estaba por aquí alguien me falta alguien me falta alguien se me ha colado que podría quedar en estado quien puede ser a ver eras tú no este ya acaba de tener vale pues ahora será esta chica que es 3 estrellas luego la sacaré y la sustituiré por la de 4 cuando lo cuando no tenga más tíos que echar fuera pero esta se va a reproducir con este de 5 veis y vamos a ver que sale de ahí a estas dos todavía le falta hay unos anillos por ahí dando vueltas no tengo tantos esta mañana había bastante por eso me salieron dos de 5 bueno por eso no me salieron pero por eso tuve mientras más mientras más procree más posibilidades tiene y mi consejo nos vas tirando los que no son los que no no van con lo que tú quieres en este caso ahora quiero 4 o 5 y después cuando tenga todos 4 solamente 5 y todos los de 4 los tiraré va a ser un no masacre porque no los mato sino que los mando fuera una desbandada de gente que va a salir fuera porque hay más probabilidades que salga 3 4 2 1 que 5 5 es muy baja la probabilidad y aquí tenéis la barra de crecimiento esto puede tardar creo que son 6 a 9 horas para que lo termine de crecer tarda mucho tarda mucho bueno chicos pues eso eso es todo esta es la sala de entrenamiento bueno pues eso es todo estos se están enamorando y bueno nos vemos en el próximo video cualquier pregunta pues me la hacéis nos vemos un besito cuídate y hasta la próxima chau 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 Gracias.